A colación de lo que ha estado diciendo ahora Carlos, creo que decir que el problema ya no es que se oculten datos, es que se han manipulado. Y no hay nada peor que tener una sociedad engañada o no informada debidamente ante una situación tan grave como la que llevamos padeciendo desde que se dio uso, desde que apareció, con lo cual hay una responsabilidad directa, idolosa del Ejecutivo, el único garante de nuestra sanidad. Es decir, lo veas por donde lo veas. Se han intentado derivar en distintos momentos la responsabilidad a las comunidades autónomas, en unas porque se había supuestamente transferido esa responsabilidad en cuanto a la atención, por ejemplo, en el caso de las residencias de ancianos, pero la realidad es que andamos en la cifra de ciento casi cuarenta mil muertos, siguen sumando y seguimos exactamente en el mismo estado. Es decir, el problema no es de lo que ya tenemos, sino el problema es de quién nos gestiona este problema. Y lo vamos a tener dos años más hasta que este señor esté ahí. Entonces, con lo cual, pues Dios nos libre. Yo cada vez veo más o procuro mirar fuentes de la información, digo, desde el punto de vista técnico, en otras fuentes extranjeras para intentar salvaguardar la salud de los míos y de los que tengo más cercanos. Porque cada día creo muchísimo menos en lo que a mí me cuentan. Mi consejo al gobierno, al Ejecutivo, es que nombrará a su director de prensa, al señor Simón. O sea, le ha resultado muchísimo mejor que el que ha tenido antes y que ha fulminado, lógicamente, por sus buenos actos. Es decir, es lastimoso porque en lo que estamos hablando es de personas que han fallecido y de muerte y de dolor. Javier, entonces, con lo cual, se abre de una forma muy… estamos acostumbrados todos…